Yari, te amo, los amo a todos, Señor te bendiga mucho, le doy gracias al Señor cada día por la hija que me dio y por esa nieta hermosa que tengo, Dios los cuide y los bendiga mucho, que cada día se acerque más a Cristo que nada y pues esperando en Él cada momento de nuestras vidas y en la confianza de que pronto nos vamos a ver y vamos a estar unidas. Hoy, pues el Día de las Madres también te felicito mucho por la clase de madre que eres, gracias al Señor, ha sabido ser tremenda madre, gracias a este Padre Celestial y le pido que cada día te dirija como madre, te dé la sabiduría y el entendimiento que verdaderamente debes seguir para criar a tu hijita, mi hijita, sí, que Dios los bendiga mucho y que cada día se acerque más a Él, sabiendo que Él es el que da la sabiduría y el entendimiento para todas las cosas. Muchas bendiciones, abrazos y besitos, aunque estamos lejos, pero te siento cerca. Dios los cuide, los acompaña y espero nada, pronto vernos, todo es al tiempo del Señor. Los amo, que también disfrute este Día de Madres, igual que yo lo estoy disfrutando con los míos, con mi familia. Bye, nos vemos. Gracias.